Información, análisis y opinión, punto por punto, lo más destacado de la semana, los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos, punto por punto. Como siempre es un placer saludarle y recibirle punto por punto esta noche a través del canal 77 de Easy en el estado de Morelos y a través de nuestras plataformas digitales a las personas que nos ven más allá de nuestro estado de Morelos, en el territorio nacional y a quienes nos ven también en otras partes del mundo, claro que sí, a través del Facebook, del Twitter y de otras plataformas de YouTube, desde luego, y vamos a platicar de temas interesantes con mi amigo Andrés Lagunas. ¿Cómo estás Andrés? Gracias Javier, un placer saludarte a ti y a toda la audiencia, pues muchísimas gracias por la atención, pues vamos a hablar de varios temas de política, de seguridad, varios asuntos. Sí, hay varios temas, vamos a platicar también de cómo está el dengue, la verdad es alarmante, sin embargo, bueno, hay que tomar las precauciones debidas y pues el tema de temas para nosotros, porque sabe usted que nuestro análisis siempre versa en torno a la política es sobre lo que pasó en Morena en la noche del jueves aquí en el Consejo Estatal, pero decidimos, Andrés y su servidor, entrar por otro tema que yo creo que le interesa más a la gente, que es más sensible, porque pues ha sido el diario acontecer en México en los últimos años, décadas, y muy acentuado sobre todo en estos últimos cinco años a nivel nacional, que es la inseguridad y la violencia, y este dato catastrófico que aporta esta semana entrevista, el almirante José Antonio Ortiz Guarneros, a quien por cierto, lo habíamos dado por desaparecido, no lo veíamos por ningún lado, y hoy afortunadamente se aparece en una actividad y es abordado por los compañeros de los medios, Andrés. Pues sí, si te parece vamos a escucharlo, después hacemos algunos comentarios, ya habíamos dicho que marzo era el mes más violento del año, pero bueno, van pasando los días y sale otro mes más violento, ahora dice el vicealmirante que es agosto. Punto por punto. El más violento fue el mes pasado, que llegamos a 164 ejecuciones en el mes, y ahorita ya pasamos de los sí, pero estamos llegando ya al final del mes, han disminuido, había habido hasta 7, 8, 9 homicidios en un día, ahorita ya volvió a bajar a 3, 2, pero en este mes no hemos tenido ningún cero. Punto por punto. Bueno, otro hecho sin duda que sacudió a la estructura particularmente de la Policía Municipal de Cuernavaca es el asesinato de esta semana de un comandante de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, Mariano Galvez, Andrés, en lo que se ve que es un ataque directo, en lo que se sabe que es un ataque no fortuito, sino muy bien dirigido y planeado. Un comandante de la Policía Motorizada, que el martes pasado fue atacado ahí en la colonia Lienzo Charro, norte de la ciudad, fíjate Javier, cerca de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca, está Buenavista y unos metros hacia el norte está la colonia Lienzo de Charro, donde es atacado y le privan de la vida a Mariano Galvez, que fue reconocido después, tanto por el presidente municipal como por la jefa policíaca, Alicia Vázquez Luna, como uno de los elementos más comprometidos y dedicados en la lucha contra el hambre. Así es, bueno, pues cuántos policías no han caído, seguramente algunos por ataques directos de la delincuencia, algunos otros por venganzas o temas particulares, el hecho es que nuestras fuerzas policíacas se están disminuyendo, donde por sí ha repetido el jefe de la policía en el estado de Morelos, el almirante Guarneros, que no se cumple con el 100% del número de policías que debería de haber, hay una disminución, un déficit, sí, exacto. La gente no quiere entrar a la policía por temor, por malos huelos, por todo lo que ya hemos platicado aquí, y bueno, pues aparte de ello, pues son víctimas también de ataques directos como en este caso. Vamos a escuchar primero cómo se despide entre sus compañeros al comandante de la policía y enseguida escuchamos al presidente municipal, José Luis Uriostegui. Punto por punto. Punto por punto. Acompañamos a su familia en este sentimiento de dolor que compartimos quienes formamos parte de la institución y pedimos al Ministerio Público que haga una investigación exhaustiva hasta lograr identificar y detener a los responsables. Esta vida no puede perderse de manera impune y tampoco puede abandonarse a su familia. Tendrán todo el apoyo de la administración municipal y he dado instrucciones a la secretaria para que en todo momento estén con ustedes haciendo los trámites que corresponden y cubriendo las prestaciones que también amerita conforme al cargo. Y eso haremos con todos los integrantes y las integrantes de la corporación. Punto por punto. Bueno, recapitulando con el hecho del comandante de Cuernavaca y los datos que aporta el comandante jefe de la Comisión Estatal de Seguridad por llamarle en estos términos, José Antonio Ortiz Guarneros, de que todos los días se siguen sucediendo asesinatos y todos los días hay robos de autos y todos los días hay asaltos a casa habitación y todos los días hay otro tipo de delitos, extorsiones, secuestros, en fin, Andrés, fraudes, pues no queda más que confirmar que la estrategia de seguridad del gobierno de Cuauhtémoc Blanco como la misma del presidente López Obrador fracasaron, es un rotundo fracaso a unos meses de que concluyan ambas administraciones, es un escandaloso fracaso que no tienen ya excusa ninguno de los dos de voltear atrás y echar la culpa a los gobiernos del pasado. ¿Tienen responsabilidad? Sí, mucha, pero en cinco años no tuvieron ni capacidad creo que ni disposición y no tuvieron actitud para combatir la delincuencia, Andrés. Sí, bueno, pues es evidente que los resultados muestran que la política implementada falló, Javier, como falló en el sexenio anterior, como falló en el anterior y ahora viene la hora de escuchar promesas nuevamente. Así es. Quienes traen nuevamente la varita mágica para resolver todo van a andar en las calles. Fallaron las estrategias definitivamente con Calderón, aquí lo, bueno, no aquí, pero en su momento en los espacios que teníamos dijimos que la lucha contra el narcotráfico no tenía pie ni cabeza, que no había una estrategia clara y definida, que no se había magnificado el tamaño del enemigo. El gobierno de Peña Nieto también fracasó, pero el de este sexenio, Andrés, es todavía mucho más escandaloso porque nada más los homicidios al día de hoy, en estos cinco años, superan ya casi los 170 mil homicidios dolosos asesinatos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que duplican los ocurridos durante todo el sexenio de Calderón, que son más del 50% de los ocurridos durante la gestión de Peña Nieto, pues es un escándalo todavía más, un fracaso más escandaloso, todavía más contundente. Así es, pues de fracaso en fracaso, viene la hora de escuchar nuevas promesas, qué es lo que va a pasar en este país, pues quién sabe, la verdad es que son situaciones gravísimas las que está padeciendo todo el país y obviamente el estado de Morelos regresó. Y como dices tú, todo el mundo ahorita va a ofrecer la solución. Por lo menos en el discurso va a sonar muy bien. Y después no creí que estuviera tan complicado. No se puede. Híjole, qué difícil. En fin, regresó el lunes Uriel Carmona Gándara a despachar sus asuntos como Fiscal General de Justicia del Estado, Javier. Preguntábamos nosotros sábado y domingo aquí en estos programas de Punto por Punto si regresaría o no regresaría, si había pactado algo o no había pactado algo. Y al final, bueno, pues los días van dando las respuestas, ¿no? Cómo van ocurriendo los hechos, se van viendo las respuestas a todas las preguntas. Así es, pues este, como suele ser el Fiscal General del Estado, pues respondió a los cuestionamientos de los medios nacionales, a los medios locales, salvo sus incondicionales, pues los ve pequeñitos, sin importancia. Y a ellos respondió si se va o se queda. Punto por punto. No recuerdo ningún rencor, no hay ningún resentimiento. Yo entiendo que las reglas de la política, pues son diferentes a las reglas que seguimos en el derecho. Los abogados tenemos un proceso mental diferente y pues es algo que no debió pasar. Sin embargo, no hay resentimiento. Yo lo que voy a hacer es ponerme a trabajar en mi función constitucional en la Fiscalía de Morelos. Hacerlo pues con una mayor sensibilidad hacia las víctimas. Y adelante, cumplir con mi encomienda. Morelos merece que tengamos un fiscal decente, un fiscal probo. Estoy agradecido con las autoridades jurisdiccionales que están permitiendo una defensa adecuada bajo el marco constitucional. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando hasta que Dios diga que ya. Punto por punto. Bueno, pues estamos escuchando. Por la mañana, Javier, en un medio nacional, dice lo voy a pensar si me voy. Presentar su renuncia. Lo dijo con Ciro Gómez Leiva, ¿no? Y luego por Ciro Gómez Leiva le dijo eso. Luego en la noche le dice a Pepe Cárdenas que no, que no se va. Es decir, pasaron unas horas y alguien le dijo a Uriel Carmona. Ya le habían dicho. ¿A dónde te vas? No te vas a ningún lado, porque Uriel Carmona tiene jefe, Javier. Le están ordenando que se quede. Punto. Así es. Pero la pregunta aquí en ese caso es a qué se queda. Él dijo en las entrevistas que iba a mantener una relación institucional con los poderes, con el gobernador Coctemo Blanco. Hay que, sobre todo, remarcar el poder judicial, pues, obviamente es un poder, pero hay que poner el énfasis en el Ejecutivo con quien ha mantenido esa diferencia y donde vino. Ese pleito. Ese pleito, ¿no? El pleito. Dijo que va a mantener una relación institucional. ¿A qué se queda? Y lo platicamos hace una semana. Bueno, tienen jefes y les dijeron, el juego no ha acabado y yo no me voy a dar por vencido ni por agraviado. Pero, seguramente, quiero pensar yo, inferir, que vendrá una nueva ola, una nueva embestida, porque en política hay que estar preparado y hay que estarse defendiendo previo, porque no lo van a soltar, le van a buscar otros delitos, le van a tratar de fincar otra responsabilidad sobre otros temas y, pues, tiene que estar, dicen que la mejor defensa es el ataque, como en el fútbol, y creo, yo pienso, no sé tú, si compartas o tienes otro punto de vista, que a eso se va a quedar, a defenderse con el fuero y atacar. Pues, no sé, Javier, el asunto es que la Fiscalía General de Justicia, mire, cuando detuvieron a Uriel Carmona, nosotros señalamos concretamente, obviamente, después de lo que comentaban los expertos, que son los abogados penalistas, pues, que era una violación a su fuero y que era una violación a la ley y que era todo un rollo, pues, con fines políticos. Eso se tenía que decir porque así estaba señalándolo la gente que sabe de esto, Javier. Otra cosa, otra cosa son los resultados, Javier. Uriel Carmona tiene más presupuesto, tiene más personal, pero no tiene resultados. Esa es la verdad, Morelos no tiene resultados en materia de combate a la impunidad, todo lo contrario. Cada día hay más asesinados, cada día hay más víctimas y no hay detenidos. Le va ganando la batalla a la Fiscalía la delincuencia. Digo, si se la ganó ya de calle a la policía, que no previene, que no hay suficiencia de elementos, que este gobierno federal no ha puesto atención en fortalecer a los cuerpos policíacos, sino al contrario, disminuirlos, limitarlos, vulnerarlos y fortalecer a las fuerzas federales, el ejército, la marina, darles miles de miles de miles de millones de pesos para ir a cordonar hechos de violencia donde ya ocurrieron los delitos. Bueno, aquí la verdad es que en la persecución del delito, en la procuración de justicia, hemos fallado. Digo, hemos fallado como Estado, no porque seamos los responsables. No porque tú te incluyes. No, ha fallado la Fiscalía General del Estado. Ha fallado el Fiscal General Uriel Carmona. Eso, claro, y aquí defendimos el abuso del poder en contra de Uriel Carmona. Cuestionamos cómo se burló toda la ley para llevarlo a la cárcel. Lo estuvimos documentando durante un mes y medio, dos meses, pero también hay que hacer énfasis en que también ha sido un rotundo fracaso. Más dinero, más presupuesto, nuevo edificio. Aquí lo dijimos cuando Graco Ramírez dijo, vamos a poner una nueva fiscalía. ¿De qué sirve un edificio nuevo? No sirve. Así es. Hay que combatir la corrupción adentro, hay que eficientar los sistemas de procuración, hay que desterrar muchos vicios en los cuales no ha tenido ningún interés el fiscal en desterrarlos. Y ahí están los resultados. Y ahí está la lista de personas pidiendo y esperando justicia. Así es. Hoy se cumple, vamos a escuchar una nota con Quique Domínguez, pero hoy se cumplen tres años del asesinato de Juan Jaramillo Fricas. Fue diputado del PRD, fue un militante priista. ¿Fue primero diputado del PRI? Él fue diputado del PRI que ya en la recta final se andaba pasando a la bancada del PRD. Realmente él nunca fue PRD, él siempre fue priista. Así es. Y además, pues, podríamos llamarle que un activista social. Así es. Y como ese, pues otros muchos casos que no ha resuelto. No, la lista de casos que están en la impunidad es enorme, enorme. Y vamos, si te parece, a escuchar la información que preparó Quique Domínguez, que apenas es un poco de lo mucho que se tendría que decir. El fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, regresó a su cargo al frente de la Fiscalía General del Estado, con cuatro vinculaciones a proceso por enfrentar, pero además diversos casos mediáticos que se han quedado rezagados en materia de procuración de justicia. A punto de cumplirse un año del asesinato de la diputada local Gabriela Marín, el cual sacudió a la entidad morelense y que a pesar de que se tiene un detenido, este no está relacionado directamente con el caso, sino que entró a la escena del crimen y sustrajo la bolsa de la servidora pública. Y los autores materiales, y mucho menos los intelectuales, han sido detenidos, con lo cual se quedan varias preguntas en el aire de qué llevó a que una diputada local en el estado de Morelos fuera privada de la vida de esta manera. Otro de los temas que se han quedado pendientes por esclarecer es el asesinato de Juan Jaramillo Fricas, otro activista, quien fue asesinado en el poblado de Ocotepec en septiembre del año 2020, a pesar de que luchó por su vida, horas después del artero ataque que sufrió, perdió la vida en un hospital privado en Cuernavaca. También en septiembre pero del año 2021, Rodrigo Morales, activista en contra del relleno sanitario de Loma de Mejía, fue privado de la vida en Avenida Universidad, al norte de Cuernavaca. A pesar de que la familia llevó a cabo manifestaciones y diversos pronunciamientos para llamar la atención del organismo procurador de justicia, el caso sigue impune. Uno de los casos más mediáticos y que llevan ya mucho tiempo sin esclarecerse al 100%, es el del activista Samir Flores Soberanes, quien fue opositor a la termoeléctrica de Huesca. A pesar de que se tiene un detenido, hay versiones que señalan que éste estaba detenido, pero en el estado de Guerrero, cuando ocurrieron los lamentables hechos. Otros de los crímenes impunes siguen siendo el del político de la región oriente, Carlos Vilmar, así como recientemente del ex edil de Tetela del volcán, Israel González. Y la lista puede seguir y seguir sin que haya todavía resultados. A todos estos casos mediáticos y los que no lo son, deberá enfrentarse Uriel Carmona a su regreso como el organismo procurador de justicia en el estado de Morelos. Para Punto por Punto, reporto Enrique Domínguez. Punto por Punto Vamos a los mensajes y regresamos con mucho más. Esto es, esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. El Ayuntamiento de Cuernavaca trabaja por tu seguridad. Llama a la Central de Emergencia C4, triple siete trescientos doce doce setenta y cuatro a las veinticuatro horas. Si fuiste víctima de algún delito, necesitas apoyo de protección civil y bomberos, o acompañamiento de la policía municipal por considerar que estás en una situación de riesgo en Cuernavaca, llama. Central de Emergencia C4, triple siete trescientos doce doce setenta y cuatro a las veinticuatro horas. En Cuernavaca, con tecnología y capacidad de reacción, estamos para servirte. Cuernavaca está renaciendo. Hostería Las Quintas, un buen lugar en México. Hostería Las Quintas, y le han entrado a Marbello, México. Hostería Las Quintas, es un lugar maravilloso en México. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento. Desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. Lasquintas.com.mx En el Hospital Henry Dunant, cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica. ¡Bienvenido! Hospital Henry Dunant, nos renovamos para ti. El Sistema de Agua de Jutepec te invita a participar en la campaña 11x12. Si tienes una toma habitacional o residencial, en el mes de octubre paga 11 y recibe 12 meses de servicio en el año 2024. Además, se aplicará un 80% de descuento en los recargos, gastos de cobranza y limitación en meses vencidos. Esta campaña no es acumulable con otros descuentos. Tus contribuciones son fundamentales para continuar prestando un servicio de calidad. Más información, comunícate al número de teléfono 777-319-0082. Para el Congreso de Morelos, el campo es primero. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado ya es una realidad. Con ello, se podrá contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria. Al fomento y conservación de la biodiversidad y más apoyos directos al productor. Tus diputadas y diputados, trabajamos para darte resultados. ¡Legislamos para ti! 55ª Legislatura. Congreso del Estado de Morelos. Punto por Punto. Periodismo Plural y Oportuno. Se están cumpliendo las etapas. Volviendo a ese concepto, Javier, no hay fecha que no se cumpla. Hace unos días analizábamos del contenido, de la convocatoria, los candados. Pero bueno, el asunto es que sesionó este jueves por la noche el Consejo Estatal de Morena. Un consejo dividido en dos bloques grandes con algunos pequeños subgrupos. Que al final, pues, aprobaron y votaron lo que ya sabíamos y que ya habíamos comentado en días pasados. Que si era por decisión del Consejo, prácticamente los nombres estaban definidos. Así es. Víctor Mercado Salgado quedó con 24 votos. Lo mismo que él, bueno, sacó un voto más, está la candidata Sandra Anaya, la aspirante. ¿Venticinco? Ella sacó 25. Rabindranath saca 24 votos también. ¿Por qué fueron votaciones por cada uno? ¿O porque si no se darían 24 más 25 ya son 49, más Rabind 24 ya se van 70 y tantos? No, no, lo que pasa es que se dividieron los votos, Javier. Por ejemplo, Margarita pasa con 11 votos. Sí, por eso te digo, son una sumatoria de votos. ¿O fueron cada, la elección de cada consejero fue una elección? Es decir, van todos los 50 y se votan. Y metieron su voto. ¿O porque si fuera una sola votación, pues ya fueran 24 más 25, más 25, más 11? No, 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 no hubo cuatro votaciones. Bueno, hubo más votaciones. El asunto, Javier, es que por ejemplo son 50, para que nos tratemos de entender, son 50 consejeros. Por ejemplo, Juan Ángel Flores, su voto fue para él. Y el de otro consejero fue para Juan Ángel. Hubo quienes le dieron dos votos o cuatro votos a Lucía Mesa. Cuatro votos, me parece. En total ya tuvo. Es decir, así se dividió el voto en el Consejo Estatal. Margarita González entra con 11 votos. Yo creo que este escenario no estaba previsto por algunos estrategas de los equipos de los diferentes aspirantes. De que se podía fragmentar el voto de los dos grupos hegemónicos. Y por ahí podrían entrar, como ocurrió con Margarita. Margarita no tenía votos tampoco. No, yo creo que todo estaba programado, Andrés. Nada es fortuito. En política nada es circunstancial. En política todo tiene un porqué. Todo tiene, no llega a los grupos. Como me dijo un día Efraín Pacheco, mi antiguo director, primero subdirector en el diario de Morelos y luego director. Cuando pretendimos llegar a una elección para coordinar, para ser los líderes de una asociación de periodistas. Y nos ganaron ingenuamente. Yo tenía 20, 21 años. Y después me llamó la atención. Me dijo, nunca llegues a una elección. A ver qué va a suceder. Pues llegaron ya amarrados. Ya se acordaron. Todo llegó acordado. Quienes no salieron en la lista de los cuatro fantásticos. Ya sabían que no iban a estar. Ahorita vamos a hacer el análisis, pero si te parece, vamos un poquito, porque previo al consejo, previo al consejo, todavía dos días antes, el presidente, el delegado en funciones de presidente, se refirió a la unidad del partido. Punto por punto. Un proceso abierto que cualquiera tiene ese derecho de participar, a diferencia de lo que hacen algunos otros partidos que toman decisiones populares. Aquí es un proceso abierto a la militancia, a los simpatizantes, incluso a los propios actores políticos del movimiento. Y pues el llamado que hacemos es primero que trabajemos en unidad, que respeten la decisión del consejo que se llevará a cabo el día de hoy, que respeten también la decisión de la Comisión Nacional de Elecciones que en su momento llegara a tomar y que después nos sumemos en torno a quien resulte electo para coordinar los trabajos. Electo o electa, puede ser también. Punto por punto. Ahora escuchamos a Mirza Maldonado, ella es la presidenta del Consejo Estatal. La entrevistó Javier Pineda en exclusiva, horas antes de la sesión, donde se votarían y saldrían cuatro nombres propuestos por el Consejo. Punto por punto. Así es, mira, muy buenas tardes a ti y a toda tu audiencia. Estamos esperando ya el día de mañana para llevar a cabo el consejo. Yo desde ayer convoqué al consejo, ya les mandé lo que va a ser, lo que vamos a llevar a cabo, que es el orden del día. Y pues bueno, ayer tuvimos una reunión con el presidente nacional de Morena, el compañero Mario Delgado, que nos decía que va a mandar a una persona que va a tener la comisión de darle fe y legalidad a las votaciones. En ese sentido, ellos mismos el día de mañana van a traer la lista de las personas que se inscribieron en el estado de Morelos y nosotros como consejeros vamos a tener la oportunidad de poder votar por un hombre y por una mujer. Punto por punto. Una hora aproximadamente antes de la fecha y de la hora fijada para el inicio del Consejo Estatal de Morena se convocó y declaró, fijó una postura respecto al tema, en cómo se estaba moviendo, todavía no empezaba el consejo, pero ya tenía datos de cómo venía la elección. Todo el mundo ya sabía cómo venía, ¿no? Pues se dijo que no se llega ahí a ver cómo voy a votar, ya vas preparado. Y Lucía Mesa pues estaba inconforme por cómo se iban a dar las cosas en el consejo. Punto por punto. Vamos a hacer una asamblea informativa anunciando pues todo este proceso que se va a seguir ahora de cara ya a los finalistas de la encuesta y el llamado respetuoso que nosotros vamos a hacer nuevamente a los consejeros estatales de Morena que se eviten desectarismos y que sean incluyentes con todos los que aspiramos a participar en este proceso de la coordinación y en defensa de la transformación en el estado de Morelos. Hemos sido claros, hemos sido muy puntuales, incluso el dirigente nacional ya ha hecho un llamado justo a que no excluyan a nadie, sobre todo los que hoy estamos encabezando las preferencias ciudadanas. El llamado es respetuoso siempre a las y los consejeros a que actúen en consecuencia, que no haya sectarismos, pero sobre todo el llamado siempre será a la unidad y a reforzar este plan C al que nos ha llamado nuestra coordinadora nacional Claudia Sheinbaum y también nuestro querido presidente López Obrador. Punto por punto. Pues ya lo habíamos dicho aquí también, tanto los nombres que se esperaban, Víctor Mercado, Sandra Anaya, Rabindranath, Margarita González Arabia, que para mí, para mí en los personajes, yo no creí que entrara. A ver, vamos con Mario Delgado si te parece. Vamos a escuchar a Mario Delgado, como él pues aclara las cosas. Es una lista del consejo, pero al final todos van a ser medidos. Punto por punto. Y todos los inscritos, sin excepción, van a participar en la encuesta de reconocimiento. Esa encuesta de reconocimiento nos va a dar como resultado quiénes son los perfiles más conocidos, los que tienen más posibilidad de ganar una encuesta. Es información que va a considerar la comisión de elecciones, porque la comisión de elecciones tiene como tarea definir los seis, siete u ocho perfiles máximo que irán a la encuesta final. Otro insumo de información serán las propuestas que hagan los consejos estatales, que dice la convocatoria que pueden dar dos nombres de hombre y dos nombres de mujer. Ha generado mucha confusión este tema de las propuestas de los consejos estatales a la comisión de elecciones. Quiero aclarar que no es más que propuestas. Punto por punto. Bueno, pues así pasaron las cosas. Previo y durante el consejo estatal de donde ya surgieron los nombres, los cuatro nombres que en su momento Andrés Lagunas y el equipo de Punto por Punto les dio a conocer a través de nuestras redes sociales, en nuestro portal punto por punto tv.com, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en todas las partes. Le informó antes que nadie, porque ahí estuviste. Así es. Persona, físicamente, de carne y hueso. No a control remoto, como pasó en otros lugares, en otros medios. En fin, tú ahí estuviste, fuiste testigo de esta parte del proceso interno de Morena y lo único que queda decir por mi parte, Andrés, es que no hubo sorpresas. Era la lista lógica que ya habíamos planteado. Quien pueda tener, no un dedo, sino una línea de inteligencia o de sentido común, para no ser muy... Este, bueno, este, sabía que los dos lugares del gobernador Coctemo Blanco eran para Víctor Mercado y Sandra Anaya, que, con todo respeto, lo digo, no se trata de un comentario machista, ni por lo menos, pero no tiene ninguna trayectoria, ni en la administración pública, ni en la política, y está ahí por el deseo del gobernador de que sea candidata, pero... Es que participe, en caso de que fuera a generar mujer, pero la realidad es que en una encuesta ya definitiva, pues no va a pasar de... Ella va a salir. Va a salir con muy poca intención. Y la otra, por la construcción del propio consejo, era obvio que quien iba a ser el candidato de hombre era Rabindranath Salazar. No había duda, o sea, no había nada que pensarle. Y lo que dudaban algunos es quién sería la mujer, si Lucía Mesa o Margarita González Arabia. Yo siempre creí que por las credenciales que trae de afecto, de amistad con el poder político, iba a ser Margarita González Saravia, independientemente de que Lucía Mesa tenga mayor posicionamiento. Por eso es su inconformidad, porque ella decía desde el lunes que ojalá el consejo tomara en cuenta a quien fuera más competitivo. Pero, pues esto también se mueve por afinidades, por grupos de poder. Se mueve como se mueve siempre, Javier, de arriba para abajo. Y van bajando las instrucciones. A mí me queda claro que Margarita y Rabin hicieron un pacto, hicieron un acuerdo. Si no es hombre, si no soy yo, y si es mujer, que seas tú. Que sean las gentes del presidente, quienes trabajaron con el presidente en su gobierno. ¿Quiénes? Rabindranath Salazar Soloy y Margarita. Hay un pacto, creo yo, hay un acuerdo. Y por eso el resultado de que fueran ellos la otra parte, la mitad del consejo. No le veo sorpresas, van a insistir varios a entrar por la Comisión Nacional. Sí, ya lo ha adelantado ayer. ¿Quieres que lo escuchemos? A Rafa, a Juan Ángel, a la propia Lucía Mesa. Vamos a escuchar un poco, si te parece. Sí. Y regresamos. Punto por punto. Primero, comentarte que las cuatro personas que salieron, bueno, pues, ya fueron electas. Seguramente esto será analizado por el Comité Ejecutivo Nacional. Yo tomé la determinación de ceder mi voto para una mujer y para un hombre. Considero que el tema de la nobleza, por supuesto, que obliga a más nobleza. A mí no me alcanzaban los votos para ser electo y además voy a tocar la puerta en el Comité Ejecutivo Nacional. Y bueno, pues, al ser un alcalde que está ubicado en la zona metropolitana, que gobierna el municipio más importante de Morena, en el estado de Morelos, que estoy en una condición de aprobación como presidente municipal y que, bueno, además cuento con números suficientes para ir a la encuesta, pues, habremos de tocar la puerta en el Comité Nacional. Punto por punto. No, 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 de hecho yo lo había anunciado desde antes. Yo había dicho que yo venía por el Comité de Elecciones. Los números que me dan las encuestas nos promocionan para que podamos entrar vía al Comité de Elecciones. No pasa nada, de hecho yo lo anuncié, incluso cuando salió la convocatoria y salió de esta forma, yo fui muy claro y dije, bueno, o sea, a ver, y de hecho felicito a los compañeros, tanto a Rabin como al señor Mercado, ellos como hombres, y a la compañera Margarita y a la compañera Sandra, que bueno, que finalmente entran como mujeres. O sea, digo, la verdad es que esto ya sabíamos que iba a pasar así, o sea, por eso ni nos desgastamos, ¿no? O sea, la verdad es que felicito sobre todo el tema de la unidad que se da y que se brinda a partir de este consejo. En la espera de que la Comisión Nacional la incluya, ¿no? Sí, no, pues es una propuesta que estamos generando, ¿no? Que hemos hecho desde hace tiempo, y sobre todo que se va a valorar de acuerdo a las encuestas mismas que nos promocionan como primer lugar. ¿Y si no se da? No, sí se va a dar, digo, sí, sí hay palabra. Recordemos que son parte de los principios de Morena, no mentir y no robar, ¿no? ¿Hay un compromiso contigo? Bueno, con las encuestas, ¿no? Y las encuestas nos promocionan en primer lugar, entonces por lo tanto no podríamos quedar fuera. Esto es, esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. En el Hospital Henry Dunant, cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica. ¡Bienvenido! Hospital Henry Dunant. Nos renovamos para ti. Hostería Las Quintas, en toda la hora en México. Hostería Las Quintas, el día en el juez Marbello, México. Hostería Las Quintas, es un lugar maravilloso en México. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento. Desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para hostería Las Quintas, un brunch ya no es suficiente. Ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market. Un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. Lasquintas.com.mx Cuernavaca renace con más obras. El Ayuntamiento de Cuernavaca puso en marcha nueve obras más, con una inversión de 26.2 millones de pesos. Pavimentación en las calles, Camino Antiguo a Aguatepec. Defensa Nacional, Sabino. 10 de abril, Lerdo de Tejada y Calzada de los Reyes. Así como rehabilitación de rejilla en Boulevard Juárez y drenaje pluvial en Calle Cabellito en Buenavista del Monte. Que nadie diga lo contrario. Cuernavaca está renaciendo. ¿Te gustaría escuchar la melodía de un gran asado en el grill o delitar tu paladar con el sabor de un gran vino? Pues ¿qué esperas? La cabrería es tu mejor opción. Ven y vive esta gran experiencia degustando los más exquisitos platillos que tenemos para ti. Como una exquisita pizza o el gran sabor de una rica pasta. Además, disfrutarás el gran ambiente característico de nosotros, único en el Estado. Así que no lo pienses más y atrévete a vivir la experiencia La Cabrería. Las diputadas y diputados de Morelos aprobamos un presupuesto 2023 pensando en tu beneficio y el de tu familia. Por eso destinamos casi 35 millones de pesos a la Comisión de Derechos Humanos del Estado. 54% más recursos que este 2022. Un presupuesto responsable para que no haya más pretextos. Morelos merece resultados. 55ª Legislatura. Congreso del Estado de Morelos. El mes de octubre está dedicado a crear conciencia y sensibilización sobre el cáncer de mama, considerada como la principal causa de mortalidad de mujeres en el mundo. La Dirección de Salud del Gobierno de Jutepec recuerda a las mujeres mayores de 25 años de edad que la detección oportuna es fundamental para incrementar la posibilidad de curación. Autoexplórate una vez al mes. Más información en el número de teléfono 777-309-1609. Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Pues se pone interesante, Javier. En todos los partidos, todo siempre ha sido de arriba para abajo, nunca es de abajo para arriba. Aunque Morena aquí dice que se tomaría en cuenta lo que dice la gente, que para eso es la encuesta. La realidad es que siempre ha sido de arriba para abajo. El presidente siempre ha dicho que todo iba a ser de abajo para arriba. No, pero no. Mira, ¿qué es lo que va a pasar el 30 de octubre cuando se den a conocer los nombres definitivos? Yo ya escuché con atención lo que dijo Mario Delgado, como que en todo el país tuvo problemas porque los consejos, pues obviamente los consejos están contados por algunos grupos, ¿no? Entonces en todo el país surgieron problemas. ¿Y por qué es natural que si no sales, pues te quedes desilusionado o inconforme? Nada más que ilusionado. Te quedas algo peor. Dilo. No, mira. Estamos en horario triple A. No, mira. En cable. El asunto es, Javier. Van a hacer sus valoraciones, dice Mario Delgado. En el caso de Morelos, de 31 anotados. Sí. Y los únicos que van a tener pues una posición relevante, pues son quienes han estado trabajando todos estos meses para posicionarse. Van a estar pues en las encuestas, en la parte más alta. Ahí podrían entrar Juan Ángel Flores, Lucía Mesa, Rafael Reyes, Juan Salgado Brito, que fue el más mesurado y prudente, que solamente escribió en su Twitter que él después de darse a conocer los nombres de los consejeros, él seguirá trabajando, dijo, en la opinión del pueblo. Eso fue lo que escribió en sus redes sociales. Esto es que todos saben que lo de ayer no es un paso menospreciable, es un buen paso. No es un paso definitivo. Es un buen paso, no es definitivo. Es un buen logro, para los que ya salen los cuatro, es un buen logro, no se menosprecia. Están en la liguilla. Están, ya entraron. Pero todavía falta que el partido diga, vamos a agregar a estos. Oye, pero como en la liguilla, el líder de la competencia puede ser eliminado en la primera partida. Y el que viene desde atrás. En fin, en estos casos, no. Yo creo que el partido va a tener controlado muchas cosas. Ya tiene nombres, Javier. A ver. Que está valorando. A ver, Andrés, vamos a extendernos aquí porque nos apasiona esto. Hay dos visiones, por decirlo de esta manera. Hay quienes creen que esto es pura faramaya, que es circo, morena y teatro. Y que ya está definido que esto solamente es para legitimar y decir que Morena entró a un proceso democrático. Que no hubo dedazos. Que no hubo dedazos, porque hoy el dedazo nada más cambió de método. Pero sigue siendo el dedazo. Esa es una visión. Y que ya hay un candidato o candidata. Ya está definido y que quien trae el bastón ya dijo, va a ser. Y hay otra visión que dice, no, si es un proceso democrático y la vamos a ir a pelear. Ahí se va a definir en el consejo y las encuestas. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué piensas? Pues usted que está allá y que le encanta también opinar, pues mándenos sus mensajes ahí en Facebook, en YouTube, en donde quiera que esté. Díganos qué es lo que piensa. Es un proceso democrático de verdad. Y va a salir ahí el más, porque además ni siquiera este proceso de Morena es por el más preparado ni el más capaz. Es por el que más conozca a la gente, bien o mal. Así es. Tenga o no tenga capacidad. Así. Bueno, aquí el asunto, Javier, es... Tú dime, ¿cuál es tu opinión? No, mi opinión es... Si es un proceso democrático o es un proceso arreglado. Mi opinión es que los que deciden están valorando tres, cuatro perfiles. Ya tienen una idea de quién será el candidato. Van a hacer la encuesta. ¿Para qué? Para que los que sean competitivos puedan ir a otras áreas que le den votación al partido. Pero la decisión de la mujer o el hombre que va a ser el candidato, ya más o menos la tienen. Esos que tienen el bastón del mando. ¿Bastón del mando o bastón del garrote? Pues lo es que tiene, lo voltean. De repente es para mando y de repente es garrote. Como las bastoneras de Cuautla, propósito de 30 de septiembre. Porque si no te quedas y te quedas callado, le das vuelta al bastón, ¿no? Pero yo creo que la posibilidad de los demás, si demuestran competitividad, es decir, que en las encuestas serias formales si salen bien posicionados, pueden ir a senadurías, pueden ir a otros espacios. Si es que el partido quiere. Porque también hay que decirlo, Morena de repente es totalmente autoritario. Casi siempre. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a hacer? Tiene un reto enorme, Javier. Porque obviamente, mira, yo platicaba con Mario Rojas, que se inscribió. Ellos son de las bases. No tienen ninguna posibilidad en este esquema de competir. No porque efectivamente dice, Mario, es que el que tenga más dinero es el que está. Sí, pero son reglas que no están escritas, pero que así se está jugando. ¿Qué va a pasar con ellos también? Pero además, olvídate del dinero, que sí, cuenta. No tienen votos dentro del consejo. Se mueven por votos dentro del consejo y no tienen. O sea, no tienen estructura. Son grupos de base que sí tienen estructura, pero que no tienen la fuerza como para imponerse en una competencia. de esas características. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué va a pasar con todos esos grupos de morenistas? Es como si yo quisiera ser candidato a algo y digo que sí tengo estructura. Y mi estructura son 20 pelados de mi familia. Soy yo y Perla. Pues contra un millón y medio, pues obviamente que no tengo estructura, Andrés. O sea, mi estructura familiar. Es que hay movimientos de izquierda, Javier, que siguen siendo y que ahí están. Pero que en este esquema de competencia en que está Morena no tienen posibilidades. Esa es la realidad. En ningún esquema de la política tienen posibilidades. Una playa de 20 valientes no tienen posibilidades. Esa es la realidad. ¿No? En fin. En fin, ya no estamos extendiendo muchos. ¿Te parece? Ya, no quieres seguir... Bueno, yo lo único que quiero decir es que, como dijo Andrés, esta es una etapa. Vendrá un proceso, creo yo, de seguir evaluando y van a ir, además, llamando, como refirió esta semana en una columna Carlos Lórez de Mola, que varios reporteros dicen que andan cubriendo la fuente de Claudia Sheinbaum. Escucharon cuando Claudia habló por teléfono del otro lado con alguna persona cercanísima a ella, algunos de sus operadores, y le dijeron habla con Claudia, con Claudia Brugada. Este, Clara Brugada, puede ser un buen segundo lugar. Que no vaya a pasar lo que pasó con Marcelo y que se nos resquebraje el partido. Eso es lo que refiere Carlos Lórez en su columna, tomado de reporteros que escucharon la llamada, presuntamente. Y por el botón de muestra de la Ciudad de México, Javier. Sí. Es Claudia Sheinbaum la que está mandando y solamente el presidente de repente quizás le corrija la plana, pero la está dejando que haga su tarea. Y yo a lo que iba es justamente que este mes va a servir para ir hablando a las nueve gubernadoras a ver, dice la patrona, dice la jefa, que nos ayudes con el movimiento, no te preocupes, vas a tener un buen espacio en el próximo proceso electoral, pero deja que este o aquella candidata vaya en el estado. Y en cada estado van a ir delineando. Yo creo que ese es el trabajo de este mes. A los que les quieran hablar, porque ahora habrá algunos que ni siquiera les hablan, ni siquiera les digan nada. Sí, tienes razón. Y luego lo que viene este mes, me parece a mí, que empieza, es la parte del posicionamiento del Frente Amplio por México y el Frente Amplio por Morelos, el Frente de Rescatemos Morelos, que este lunes además se va a expresar ya y va a aparecer, va a surgir. Así es. Entonces, viene la otra etapa, ¿no? Habrá mucho que ver, todavía. Vámonos mensajes y regresamos. Esto es, esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Recuerda. Ex perf نишь. Ex perfis. Igreja. Poque rico rara. Qureso y pese. Lo que piensen. Lo que esoter. Lo que ha parece. Lo que es观ado. Lo que mucha gente. Lo que sea$. Pu cienta. Lo que nos siguen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hospital Henry Dunant. Nos renovamos para ti. ¡Que nadie diga lo contrario! ¡Cuernavaca está renaciendo! Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. Las Quintas.com.mx Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Estamos platicando esta tarde con Víctor Mercado Salgado, el güero mercado. Él es aspirante a coordinador de los comités de la defensa de la cuarta transformación en Morelos. Pues, ¿aceptaste esta charla, Víctor, ya esta tarde, después de tus funciones como coordinador de asesores del Ejecutivo? Pero sí era importante platicar de lo que viene. Así es. Buenas tardes, Andrés. Es importante, como tú dices, ya terminé de trabajar. Estoy a tus órdenes, a ti y a tu auditorio. Oye, Víctor, mañana sesiona el Consejo Estatal. Sí. Mañana el Consejo Estatal va a proponer a dos hombres y dos mujeres para que vayan a la encuesta final de Morena. ¿Vas a entrar en esa lista o no dependes de esa decisión del Consejo? No depende de mí. Yo quiero decirte que espero sí estar en esa lista. Primero Dios. Como yo lo he dicho siempre, yo soy morelense. Toda mi vida he trabajado aquí en Cuernavaca. Y ojalá y pueda yo quedarme en esa lista que tú comentas, ya sea el día de mañana o cuando tenga que ser. ¿Qué llamado le harías a los consejeros, a las consejeras de Morena, para que sea un proceso democrático y no se vea ahí, en esa sesión de Consejo, alguna división del partido? No, yo lo he dicho muchas veces con los consejeros, no he podido yo platicar, pero siempre lo he dicho que la unión hace la fuerza, que estemos unidos todos. Y pues finalmente quien vaya a quedar ya para que represente a nuestro Estado como coordinador, yo creo que el que va a decidir finalmente es el pueblo. Siempre lo he dicho, lo ha dicho nuestro presidente, primero es el pueblo. Oye, no hay fecha que no se cumpla. Mañana el Consejo Estatal estará tomando una decisión que será parcial, van cuatro, pero todavía la Comisión Nacional de Elecciones podrá proponer algunos más. Pero es una larga lista de aspirantes, ¿no te parece que son demasiados? Yo creo que todos merecemos una oportunidad, la verdad. Y está bien, yo lo veo bien, no lo veo mal. Todos somos morelenses y si podemos participar, bueno, ya decidirán el tema de los consejeros, quiénes son los que se van a quedar y ya al último, pues ya el pueblo es el que va a decidir quién va a ser el coordinador de la cuarta transformación aquí en Morelos. Bueno, estamos hablando de las etapas que fija la convocatoria de Morena. Se cumplió con el registro. Antes de avanzar a las siguientes etapas en el registro, te fue bien mucha gente, pues principalmente empresarios, transportistas, dirigentes de sindicatos de obreros, campesinos, una pluralidad de la sociedad morelense. Fíjate que me dio muchísimo gusto, mucho, mucho, de verdad. Estoy muy contento, ahí sí, para que veas, como tú dices, vinieron de los sindicatos de la Comisión Federal, vinieron de la Nissan, vinieron también de líderes importantes del mercado, líderes transportistas, de comunicación social también, de todo. Me dio mucho gusto que viniera Liliana, que tiene muchos años que nosotros, mi familia y yo estamos apoyando de alguna manera. Estas son las actividades legislativas de estos últimos días. El diputado presidente del Congreso de Morelos, Francisco Sánchez Zavala, hizo un llamado durante la entrega de reconocimientos a locutores, a la comunidad morelense y mexicana, para impedir cualquier intento de iniciativa pública orientada a limitar la libertad de expresión. Además, mencionó que no debemos tolerar que el poder público o grupos radicales intolerantes callen la expresión de libertad de las y los mexicanos. En un diálogo inmediato y directo, los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo y el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos, Francisco Erick Sánchez Zavala, definieron la ruta de trabajo que seguirán durante las próximas semanas para desahogar diversos pendientes relacionados con las solicitudes de jubilación de la base trabajadora. El Congreso del Estado aprobó un decreto emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, a través del cual se autoriza al Ayuntamiento de Sosocotla para que celebre un convenio de reconocimiento de adeudo y cumplimiento de pago con la Comisión Federal de Electricidad CFE con respecto a los adeudos históricos que mantienen por concepto de suministro de energía eléctrica por un monto de hasta 26 millones de pesos. Recibe el Congreso de Morelos el paquete presupuestal 2024 del Gobierno del Estado, el cual asciende a 36.115 millones de pesos, 8.5% superior al del presente ejercicio fiscal. El presidente del Congreso, Francisco Sánchez Zavala, recordó que este paquete presupuestal contiene el Presupuesto de Ingresos, de Egresos y la Miscelánea Fiscal 2024 y precisó que ahora el documento será turnado a la Comisión de Hacienda del Congreso, la cual se encargará del análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto. El diputado Agustín Alonso dio inicio a la obra de rehabilitación de la carretera Cocoyoc-Ex Hacienda y el Hospital, en el municipio de Yautepec, la cual se realizará con recursos del Fondo de Infraestructura para los municipios, que aprobaron los diputados del Congreso de Morelos. Además, el legislador aseguró que para el 2024 se etiquetarán recursos para más obras en todos los municipios. Muchas gracias por acompañarnos. Ya nos vamos, Andrés. Buenas noches. Gracias. Pues ahora fue muy hablar de Morena. La próxima semana seguramente estaremos hablando mucho del PAN, del PRI y de los demás. Del PRIAN. Del PRIAN-RED. Gracias. Buenas noches. Ya terminamos. Ya le queremos seguir. Mañana nos vemos. Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto. Punto por punto.